Volvemos a la pausa y seguimos integrándonos. Crescomás es una institución que está formada con jóvenes con discapacidad. Veamos el informe. ¿Cómo surgió Crescomás? Empezó Crescomás en 1999, presidente de Córdoba, llegó a San Juan a fundar el Crescomás, porque antes los sordos estaban perdidos por todo San Juan, no había una escuela, no había un lugar donde ellos pudieran encontrar su lugar de encuentro. ¿Qué actividades realizan en la institución? En Crescomás hay muchas actividades. Está el curso de lengua de diseño que son con diferentes niveles, el primer nivel hasta el sexto nivel. También está la orientación juvenil, enseñanza para los jóvenes que tienen algún tipo de problema, los chicos sordos, que a veces no conocen el tema como la droga, la violencia, diferentes temas se los orienta, se les enseña a los jóvenes, porque no conocen el tema, no escuchan, no se enteran de un montón de cosas. La otra parte es que es la capacitación laboral. Muchas veces los sordos empiezan a trabajar y no conocen qué tienen que hacer, entonces desde antes se les va formando en computación, en talleres, en panaderías, en cocina, en diferentes talleres, para que ellos vayan y cuando empiecen a trabajar ya tengan una base. ¿Cuáles son las mayores problemáticas por las que atraviesa una persona sorda? El problema de comunicación es el principal, porque hay muchos sordos que van, por ejemplo, a un hospital, a la policía, a hacer un trámite al centro cívico, y no hay comunicación, descripción audiovisual, o sea, no hay accesibilidad en San Juan. ¿Es difícil conseguir un trabajo para la persona sorda? Para los sordos es muy difícil conseguir trabajo. Los sordos son responsables, son trabajadores, pero todos dicen, no, es difícil, el sordo no va a poder trabajar. Y todos piensan, no, el sordo no, tiene problemas mentales, tiene una capacidad igual que cualquier persona. ¿Realizan actividades deportivas? La mayoría de los sordos lo que más les gusta es el fútbol, pero algunos no pueden jugar al fútbol por algún tipo de problema. También hay natación, volei, todo eso se puede, hockey. Hay muchas actividades para los sordos, y algunos oyentes que también pueden hacerse actividades de trekking en la montaña, todo eso. ¿Por qué decidiste estudiar lengua de señas? Al ser psicóloga me pregunté cómo hacía terapia una persona sorda, y si bien un intérprete puede estar en el consultorio, no es lo mismo, interfiere mucho, más si es algo muy privado de la persona sorda que quiera contar. Así que dije, bueno, ¿por qué no estudiar su lengua y hacerlo más accesible? ¿Cuáles son los obstáculos con los que se presenta una persona sorda? Más que nada es el problema de la comunicación, o sea, él habla su lengua de señas y no todo el mundo lo sabe. La otra persona oyente se limita mucho al oral y no es capaz de utilizar otros recursos comunicacionales, que sí se pueden utilizar y que la persona sorda también los utilice. ¿Cómo ves la inclusión de la persona sorda en la escuela? Y a veces está limitada en general por el hecho de esto del problema de la comunicación, y más si por ahí hay un intérprete, porque solamente se limita a estar con el intérprete y a la comunicación con ella y no por ahí en todo el resto de los compañeros. Hay escuelas que están abriendo más sus puertas para poder incluir a esta persona sorda, creo que están perdiendo más el miedo a poder recibirlos. ¿Cómo pueden hacer las personas oyentes para incluir a la persona sorda, ya sea en un ambiente laboral o en un ambiente escolar? Yo creo que principalmente hay que perderle el miedo a que no nos entienda o no podamos comunicarnos, si bien va a ser más difícil si una persona oyente no sabe la lengua de señas, pero podemos ir utilizando otras cosas, o podemos escribir, o podemos utilizar el celular, o mostrar en la computadora, la persona sorda es sorda nada más, no tiene retraso, nos va a entender, tenemos que saber que ellos se han adaptado a nosotros y no nosotros a ellos. Lo primero que tenemos que hacer es perder el miedo a que no nos podamos comunicar o que no nos van a entender. Crescomás es una forma de enseñar a los niños sordos y también a algunas personas con discapacidad. Algunas personas sordas no saben leer o no saben la lengua de señas, hay muchos problemas. Entonces en Crescomás es una forma de enseñar y para que aprendan las diferentes formas de comunicarse, y se las enseñan para que crezcan. Es un puente de comunicación entre el sordo, la lengua de señas y el oyente. ¿Qué objetivos quieren lograr a futuro? Mi objetivo a futuro, que cada sordo llegue a ser lo que sueña o desee. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!